Buen día, la Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá viene adelantando algunos consejos para todos los actores viales. En esta oportunidad hablaremos de las señales de tránsito, las cuales se dividen en cuatro grupos. El primer grupo son las reglamentarias, las cuales se distinguen por su color rojo y blanco, que son de estricto cumplimiento y el no obedecer estas señales puede acarrear algunas sanciones. Tenemos también las señales preventivas, que se distinguen por su color amarillo y negro y son las que nos previenen de lo que podemos encontrar en la vía. Siguen las señales informativas que se distinguen por su color azul y blanco, que son las que nos dicen qué servicios podemos encontrar en el transcurso de la vía. Tenemos también las marcas viales o las líneas horizontales, que son las que están pintadas en el pavimento y nos indican el sentido vial. Bueno, en esta ocasión las recomendaciones son para que ustedes obedezcan las señales de tránsito. Haciendo esto podemos evitar accidentes, podemos evitar sanciones y multas y podemos generar una movilidad sostenible. Para que podamos tener una movilidad buena dentro del municipio es necesario que obedezcamos las señales de tránsito, para que todos hagamos parte de la solución y no del problema en una Zipaquirá que reverdece.